Te vengo a solucionar el almuerzo o la cena. Es súper fácil esto. Vas a hidratar bien tu pieza primero y vas a poner fetas de queso de máquina bien por toda la pieza. En este caso yo estoy usando mi sartén Essen de 24 centímetros y una vez que tengas todo cubierto lo vas a llevar al fuego hasta que se derrita así. Una vez que se derrite le pones las verduritas que tengas, que te gusten. Yo tenía brócoli. Le puse huevo batido, uno o dos y lo volvés a llevar al fuego hasta que esté cocido. Una vez que está cocido lo enrollás así como lo ves y listo. Tenés un almuerzo o una cena súper fácil, rápida y queda exquisito.